El rock y blues de nuestra localidad fue formada en el año 96 por el señor del rock and roll de la comarca, estamos hablando de Mike Cook, junto a Máximo Frustreri, motivados por la única razón de tocar rock and roll. Exactamente, por eso, con un fuerte aplauso, recibimos a nuestro rockstar comarcal, Mike Cook, junto a Máximo Frustreri. ¡Fuerte el aplauso para recibir en dúa, La Roca! Estoy acostumbrado a estas cosas. Tengo un amigo cantante que me ayuda a ver en cuando, pero es mucho más alto que yo. Muy buenas noches a todos. Parece que iba a llover, pero parece que no. Bueno, qué linda noche, qué linda gente, qué hermosa noche, por Dios. Bueno, le iba a agradecer a todos ahora, pero ahora me olvidé lo que tenía que decir. No, pero le digo ahora. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo, ante nada, el esfuerzo, no lo voy a nombrar a todas las entidades, pero realmente el esfuerzo que hizo posible esta hermosa fiesta. Empezando con la municipalidad, con todos, todos los que están integrados. Atrae a muchísima gente. Y sobre todo ustedes que eligieron este lugar para venir a disfrutar de esta fiesta. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. No me matas el bajista. No me matas el bajista. No me matas el bajista. It's alright now. You'd find you sicker. But it's alright, baby. Jumping jack flag. Gap, gap, gap. ¡Suscríbete al canal! 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 Carillac, déjame llevar, de tu mente no va Y ya divierte, ya no te encabichas Y ya no quita, se va a ningún lugar Algunos les refieren, viejas a aquelar A aquel que da falta, de tu única verdad Susi, carillac, porque ella me lleva Donde tu mente no va Carillac, porque ella me lleva Donde tu mente no va 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nos despedimos con este tema, otro buggy de autoría nuestra, agradeciendo muchísimo a la organización y a esta hermosa banda que hace muchísimos años que compartimos música. Vamos con... ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!